Siempre recuerdo aquel día en que tú me encontraste Esa experiencia que yo jamás olvidaré Fue mejor que viajar por un bus en Miami O como poco ganarme diez Grammys Mejor que sacarme una selfie en la torre en París Ni escalar la montaña más alta Y mirar el mundo desde allí Nada podrá comparar si lo quiero decir Que cuando yo te conocí, Dios Algo fue en mí, en mí cambió Cuando yo te conocí, Dios No entendí lo que, lo que pasó Pero pasó Cuando yo te conocí Y desde entonces solo yo he querido cantarte Y dedicarme a vivir exclusivo pa' ti Se siente mejor que andar en un bus de aquí O que viajar a Marte desde aquí Nada podrá compararse Y lo quiero decir Que cuando yo te conocí, Dios Algo fue en mí, Dios Algo fue en mí, en mí cambió Desde mi casa hasta Hong Kong Desde mi casa hasta Hong Kong De ti me habla tu creación Llegando a mi corazón Y ahora todo lo que hiciste es bueno Lo sé desde que nací Pero cuando yo te conocí Cuando yo te conocí, Dios Algo en mí, en mí cambió Cuando yo te conocí, Dios No entendí lo que, lo que pasó Pero pasó Cuando yo te conocí Cuando yo te conocí, Dios Algo en mí, en mí cambió Cuando yo te conocí, Dios No entendí lo que, lo que pasó Pero pasó Cuando yo te conocí No entendí lo que pasó No entendí lo que pasó No entendí lo que pasó No entendí lo que pasó